Bueno, pues he estado jugando fuera de cámaras, ¿vale? Como ya me he hecho alguna otra vez, ¿no? Que os he dicho que, oye, he estado jugando, no sé qué Y he conseguido puntos de investigación He estado jugando bastante, bastantes operaciones secundarias Pero únicamente tenemos 7 puntos de investigación Bueno, son 7 puntos, 7 puntos que vamos a intentar gastar Por ejemplo, en esto de la guerra de bandas ¿Por qué han conseguido los datos clave de Elmhurst? Vale, me falta un punto, tío Bueno, pues no me he mejorado nada Bueno, pues no me he mejorado nada Quería mejorar algo, no va a ser posible Porque no sabía que tenía disponible esto de la guerra de bandas Ahora sí lo sé Pero... Pero ya, lo sé y ya Vale Espérate, no me atropelles Hay que... Bueno, vamos a hacer una visión Estoy arriba, tío Voy a tener que coger un elevador Que los he tenido que usar muchísimo, tío Los elevadores para ir subiendo a los edificios Tiene toda la pinta, ¿no? No tiene... No tiene pinta de poder subir por escaleras ni nada Así que vamos a ir buscando ya un elevador Que quizá haya uno por esta zona No veo ninguno No veo ninguno Vamos a dar una vuelta por aquí Vamos a rodear esto Este... Estos edificios Vale, tengo que subir ahí arriba Para iniciar la visión principal Y... A ver... ¿Dónde hay un elevador? A ver dónde hay un elevador Tiene que haber alguno, ¿eh? Por aquí, por la zona Por aquí se puede entrar Sí Abre esto No sé si aquí adentro habrá alguno No sé si desde aquí adentro podré subir Sin necesidad de un elevador Pero... Yo creo que no tiene pinta Necesito subir Porque igual no tengo que subir Oye, no, no, no No empecemos con los eventos en línea No, no No Lo siento Fergie 37 Lo siento mucho, pero no Allí... A ver cómo subo Aquí también se puede entrar Oye, tío No veo ningún elevador por esta zona No veo ningún elevador por esta zona, tío ¿Qué le va a pasar a la policía a este? No sé, le voy a mandar unos matones Sí, sí, sí Enviad Enviad al ejecutor a esta zona Bueno, pues yo mientras Voy a ir buscando La forma de subir No sé si el juego me va a ofrecer Alguna forma de subir ahí arriba, tío ¿Cómo mierda subo ya ahí? Sí, no hay ningún elevador, tío ¿Cómo se supone que subo? No sé, tío Pues están sin enterarse de que hay un tiroteo Y sin enterarme yo De cómo tengo que subir aquí Bueno, sí sé cómo tengo que subir Aunque no encuentro un elevador Para subir Mira dónde está, tío Mira dónde está el elevador de mierda, tío Vale Bueno, pues hemos estado dando vueltas aquí Sin mucho sentido Porque el elevador estaba aquí Estaba aquí todo el tiempo Vamos a usarlo Vamos a llevarlo para allá Y con esto ya sí Podremos subir Esto de tener que usar los elevadores A ver, está bien, pero... Pero tener que estar buscando un elevador Todo el rato, tío Puede cansar, ¿no? Puede llegar a un punto en el que te canses un poco Creo que... Creo que tengo que ir por aquí, ¿no? Ir por fuera, por aquí por la carretera Si no me equivoco De otra forma no veo que llegue Incluso desde aquí no tengo claro que... Hasta dónde voy a llegar Voy a ponerme aquí al lado Porque es que creo que no sube más Y de hecho hasta aquí... Sube de aquella manera, ¿eh? Voy a pegarlo a tope No, no, no Sube, sube, sube Vale, sube, sal Vale, desde aquí sí llegamos Y ya desde aquí, pues, dando la vuelta Tiene que haber alguna subida, ¿no? ¿O qué? ¿Me estás vacilando? Bueno, no sé si me estás vacilando Por aquí, porque por aquí escalando... No, no, no No, el parkour no llega, no llega tanto Pues... Pues aquí no es Os podéis quitar de en medio, tío Que tengo que subir No, en serio Si os atorpello y os mato, os jodéis, ¿eh? No, no sé cómo tengo que subir ahí arriba Hay una grúa ¿Cómo que hay una grúa? ¿Tengo que usar esa grúa? ¿Tengo que usar la grúa para llegar a la misión? Pregunta seria, ¿eh? Oh, digo que... Hostia, se ha matado a esa persona, sí Sí, parece que he matado a esa persona Bueno, lo siento, no era mi intención matante Ah, que encima esto es una área restringida No, no Pues está perfecto esto, ¿eh? ¿Puedo usar la grúa? No sé si tengo que usar la grúa para llegar a... A donde voy a llegar Pero es probable ¿Puedo subir por la grúa o algo? No, no, por la grúa no parece que pueda subir Estoy entrando en un área restringida Que sí, que ya me he enterado que estoy en un área restringida A ver, ahora déjame usar la grúa Bueno, ¿qué coño es esto? ¿Cómo, cómo esto? Vale, lo muevo así Vale, tendría que bajar esta plataforma, ¿no? ¿Qué pasa? Están viendo que muevo la grúa, ¿no? Es lo único que pueden estar viendo Digo yo Digo yo Digo yo Que me tendré que subir a la grúa Digo yo, ¿eh? Digo yo que me tendré que subir a la grúa Y desde aquí llegar a... Desde aquí llegar allí Vale Tengo que ponerlo así En esta dirección Para que se mueva Sí, estáis perdiendo el tiempo Porque yo ya me he ido de ahí Joder, tío Había que usar la grúa Bueno, había que coger el elevador Y estaba en la otra punta Porque desde abajo creo que no podía Interactuar con la grúa Vale, estoy aquí, ¿no? ¿Cómo que allá va? No, desde aquí todavía no va A ningún sitio Desde aquí todavía no vamos a ningún sitio, la verdad Pero esto ya no se mueve más, ¿no? Hacia adelante Esto ya está... Esto ya está al living Desde aquí no puedo pintar, tío ¿Me tengo que bajar aquí? O sea, tío, igual tengo que bajar aquí Baja, baja, baja Vamos a bajar esto A la X Vale, igual tengo que bajar Que... He bajado porque he visto unas escaleras ahí, ¿eh? No por otra cosa Saltarín Vamos a dar una vuelta Aquí, esto hay que abrirlo, sí Y entiendo que habrá que subir Por esas escaleras Por suerte no se han alertado Bueno, sí se han alertado, pero... Porque han visto la grúa de moverse Pero no han venido a por mí Así que... Bien Vale, quita esto Vamos a entrar Subimos y hacemos el graffiti, ¿no? Efectivamente Oye, pues... Difícil acceso a la misión Pero vale Hemos tenido que usar el elevador y la grúa No está mal Igual con la grúa solo valía Pero es que creo que no podía acceder a la grúa desde abajo Creo que no Pero que no la alcanzaba Pues ahí está el graffiti Perfecto Ya está Pisa cumplida Fácil, ¿no? Esto era el principal, ¿eh? Ahora lo he comprobado antes de empezar, vaya Y ya Y se acabó esto Pues no sé si se acabó Hostias, hostias, espérate Vale, se ha quedado ahí sentado No me preguntéis cómo Pues mira, pues seguramente podía hacerlo solo con la grúa Sí, sí, me voy, me voy, me voy Tranquilo, tranquilo Madre mía, que está liando a la policía Venga, para tu casa Venga, para tu casa Ahí os quedáis No me siguen, no me siguen ni nada Pero me han amenazado No me siguen, pero me han amenazado Vale, marca El siguiente objetivo de esta misión Que está a un kilómetro Vamos a por ello A ver qué hay que hacer por allí Hostias Hostias ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eso digo yo ¿Qué pasa? Eso digo yo ¿Qué pasa? Que van a venir aquí a mandarte Eso digo yo ¿Qué pasa? Sube, sube, sube Sube, vámonos, Marcos Que ya verá a esta qué le pasa Ya verá qué le pasa Bueno Eh No, se ha calentado conmigo Oye, yo iba con el turbo Con el turbo Se ha ido del coche Se ha ido del coche Y... Y se ha bajado He tocado y se ha bajado Pues, pues, pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que va a acabar muertísima Vale Vamos a girar aquí Ojo, ojo, ojo Uy Que ya se nos comemos esa palmera Por suerte no ha sido así Vámonos al punto de aquí Donde continúa la misión Y a ver qué voy a hacer Tío, no nos asustéis tanto ¿Cómo? ¿Cómo? Está muerto, eh Está muerto, eh Está muerto, mira ¿Por qué vamos a entrar en la misión? Que si no, estamos muertos, eh Estamos muertísimos A ver A ver qué más aquí, tío Ah, que es con este con el que tengo que hablar Hostia, no, que se ha bugueado Ah, vale Perfecto Se ha bugueado Reacción y la tenemos ¿Sí? Pillamos un correo entre Thras y sus lameculos Está muy cabreado Pretende aprobar una ley contra grupos Con la capacidad de revelar directivas y acciones privadas Nosotros Eso parece un plan digno de invite Por eso también ayudan a Thras Tienes que colarte en el despacho de la presidenta Ah, Mary Catskill ¿Y? Esto es para abrir la puerta trasera de sus servidores ¿Otro USB? Podría abrir una tienda con ellos Mejor no vendas este Pues hay que colarse En invite Diría que ya lo hicimos una vez, ¿no? La última vez que estuve aquí las cosas no fueron muy bien De hecho fue un desastre Sí Mal recuerdo Debido a eso han reforzado la seguridad Por cierto Ah, que brin Vaya, que buena noticia Sí, muy buena noticia la verdad A ver Voy a meterme en las cámaras Y vamos a echar un vistazo Porque por aquí Por aquí tiene pinta de que va a haber bastante sender ¿Puedo hackear eso? Ah, mira Pues he obtenido las claves Pues quizá la clave Nunca mejor dicho es Mi amigo Mi amigo el saltarín, ¿no? Puede que sea bastante clave aquí mi amigo el saltarín Sí A ver Voy a esconderme por aquí Y vamos a ver con el saltarín que hacemos Porque puedo abrir esta puerta Pero igual Igual me ven, ¿no? He abierto esta Vamos a distraer a esta Para poder entrar aquí Necesito ir abajo y arriba Vale Bueno, en principio No me va a ver Si no se mueve Y no debería moverse Aquí tenemos ahora otro Vamos a tenerlo entretenido Voy a ir abriendo aquí Y rápidamente me voy a colar Hola, ¿qué pasa? Conectado el CTOS ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, que tenía que venir Marcus con el USB Pues nada Esto se soluciona Trayendo aquí unos motones Voy a cerrar esto Este no sé quién es Este es un tío normal Este no es guardia ni nada Este aquí entretenido con su móvil Voy a volver Voy a ver Voy a volver Porque es que no tengo nada que hacer aquí Vale Ahora sí se ha liado aquí Lo siento, no vamos a poder llamar a nadie Vale Vale Sí, sí, sal, sal Yo voy a ir haciendo mis cositas, ¿vale? Hostia, que viene uno, ¿eh? Que viene uno, Marcus Que viene uno Marcus, que vienen Marcus Que vienen Es que no sé si vienen Vale, vale, vale Tenemos esto para Vale, vale, vale Joder, he usado eso No debería de poder llamar a nadie, ¿no? En principio no debería poder llamar a nadie Están arriba Tengo que Tengo que bajar No sé muy bien por dónde Se está liando, pero vean, ¿eh? Y eso a mí me beneficia, me dientemente Eh, aquí hay una cámara Mira unos cuantos muertos, ¿eh? Voy a pedir refuerzos Pide refuerzos, anda Vaya, parece que me lo habían visto No, hombre, no es EdSec No es EdSec Vale, no vamos a llamar a nadie Se han activado las comunicaciones Vaya, para tu casa Eh, tenía que subir, ¿no? Sí Voy a subir Anda, estoy a la fuga Qué bien Por mí, perfecto, vaya Lo que pasa es que hay muchos dormidos Eso no me convence tanto Que estén dormidos y no muertos No me convence tanto Sí, sí Salgo con las manos en alto Por supuesto Marcuse, dale Ojo que se están levantando Los que estaban dormidos, ¿eh? Vale A ver, un momento Vamos a ponernos en esta cámara Y a ti te traigo Ahora tengo que Tengo que bajar Bueno, sí, sí, sí Uy, va a ser que no Vale, tengo que bajar Lo que no sé es por dónde No hay más unidades No puedo desactivar esto Bueno, tío Estaba recargándose esto Voy a apagar esto Y voy a ver ¿Por dónde bajo, tío? No sé No sé por dónde se baja, tío No sé por dónde se baja No sé por dónde Y si vienes estás muerto Vale Me tengo que matar ya Vale, me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar No le he dado No le he dado Vale Uf No sé cómo no me he matado Os juro que no sé cómo no me he matado Vale, muy bien Está todo muy bien Todo perfecto Pero ¿cómo bajo? ¿Cómo me bajo? Es que recuerdo la otra vez Subimos Pero no bajamos No sé si estará la policía por aquí Pero si no está la policía Tío, es que estaría muy bien Tener una arma silenciada Porque yo le pego aquí un tiro Hasta luego ¿Qué más hay dormido? Tú estás dormido Te pego un tiro Si te ve mejor Y ya estás muerta A ti igual Un tiro y pa' tu casa Mira, tío Un tiro y pa' tu casa Bueno, la policía está un poco alerta Pero venga, ya están todos muertos Vale, están todos muertos Ah, por aquí es, ¿no? Vale, por aquí es Que creo que la otra vez por aquí No nos dejaron ir Vale Ya está Pero ahora más tranquilo Son todos muertos ¿Esto es? Ah, no, no, esto es para Para saquear Pues aquí dentro es Los servidores Aquí dentro es ¿Qué hace falta ir? El bypass para desbloquear Dale caña Me muevo con las cámaras Me muevo con el dron Voy a pillar el dron Que el dron me da libertad A ver, esto por aquí Está claro que es Hola, ¿qué tal? Esto va a venir por este lado Tú de momento vas a venir así De momento Y hace falta que llegue la corriente A este otro lado Para eso lo suyo sería Creo que este de aquí, ¿no? Con este de aquí desbloqueamos Perfecto Con este Llevamos el candado hasta allí Vale Faltaría la corriente por aquí Y ahora sí lo tenemos Vale Este otro Veo un candado aquí Y el otro es por el otro lado A ver si Así Y girando a este Perfecto Lo tenemos Vale, tenemos uno de tres Busquemos la segunda La segunda corriente Mucho más rápido con esto Yo creo que con las cámaras A ver A ver Lo doy así como gato Vale, por aquí tienen que venir tres A ver un momento Que me he salido sin querer Por aquí Vale Esto si lo ponemos así Y faltaría lo de abajo Si lo pongo así ahora mismo Sí podríamos Desbloquear este Que este en principio poniéndolo así Lo tendríamos Yo creo que correcto Vale, nos va a hacer falta que por aquí venga la corriente Hay que poner esto ahora del otro lado Ya tenemos dos Si este Lo ponemos así Tendríamos los tres, ¿verdad? Sí Este de momento No sé cómo ponerlo Lo voy a poner así Necesitamos otro de aquí que viene Y necesitamos de la izquierda De la izquierda Que tiene que venir de aquí arriba Pues a ver Vale Vale ¿Lo tenemos ya? Diría que lo tenemos ya ¿Tenemos el segundo? Tenemos el segundo Y falta El tercero Que lo tenemos ahí Perfecto Vale, el reino de internet es lo que haga Muy bien Recoge Recoge el cuadril rotor Y Vamos a instalar aquí La puerta trasera Para entrar cuando nos dé la gana Objetivo cumplido Y ahora A irse Yo voy a ir saliendo Vale ¿Qué pasa con esto? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Parece ¡Mierda! Están usando Beweather Eso significa Que Bloom está detrás Están manipulando a la gente Para que vote a Thras ¿Sabes? Tiene que ser fácil Modificar esto Para volverlo contra Thras Eres un genio Hazlo Vale Pues mira Yo salgo Me encuentro a esta moto Y me voy Sí, sí No hace falta que me salga habitando He matado todos los que había Bueno, entre yo y Y las bandas que han venido A ayudarme Pues listo Misión cumplida ¿Hemos terminado con esta misión? Sí Ahora sí hemos terminado con la misión Ahí están los seguidores ganados 32.400 Y listo Pues En lo que me dan con otra misión Yo voy a ir mirando con la siguiente Es esta Ojo Vale, pues ahí nueva misión Quiere decir Ir al meeting electoral De otro de los candidatos Pues en ese momento Voy a pasar Vale, con todo el respeto Señor candidato No sé quién eres Seguramente te vamos a acabar apoyando Pero Te vas a esperar ¿Vale? Tu meeting Tu meeting puede esperar Porque tenemos otra misión Que bueno Ya la había marcado Y como ya la había marcado Vamos a ir a ella Es así de De simple A 200 metros Comenzaremos una nueva misión No hay que Coger ninguna grúa Para llegar Está a pie Y está aquí dentro De hecho Esto es el garaje de French Sí Sí que es Pues Hola, ¿qué tal? Contadme Contadme ¿Qué podemos hacer? Contadme ¿Qué vamos a hacer? Porque ahora mismo No sé qué misión era esta Queremos ir a portiris ¿Vale? Robótica, ¿no? Sí, sí ¿Encontrasteis algo en el volcado? Sí, este Bueno, digamos que los impuestos Las subvenciones del gobierno Y los programas de investigación Nótense las comillas No tienen sentido ¿Vale? Colaboran con Bloom En algo que llaman El plan de los 10 años De nuevo Entre comillas Para la seguridad del CTOS Así que ¿Por qué registran patentes De tecnología militar? Porque CTOS hace lo que todos Los sistemas de control Y por eso Nuestro pequeño junior Tiene una misión No, ni hablar No la tiene ¿Crees que vas a colarte Por la puerta principal De Tidys Y robarle sus secretos? Hasta el tío Sam Le compra las cerraduras Biométricas a Tidys Ese es el nivel de seguridad Al que te enfrentas ¿Un doctor de palmas? Fácil Necesitamos una mano ¿Tú puedes pillar una? ¿Ese es tu plan? ¿Cortarle la mano a alguien? ¿Funcionaría? Aquí no Hay monitores de frecuencia cardíaca Y escáneres infrarrojos Que comprueban el flujo sangríneo Vale Entonces podemos coger a alguien Vivo Y hacer que nos abra la puerta No El monitor de frecuencia Notará sus nervios Vale Entonces le inyectamos un sedante Para que le baje el ritmo cardíaco Y después Me cago en la leche Que ya tenemos un plan ¡Joder! ¡No! Junior, vete ¿Me escuchas? No puedes venir como si esto fuera tuyo ¿Vale? Este es Mi Garaje Mi Hardware Quiere que Junior sea una bomba Una bomba PM Tipo caballo de Troya Reventamos el hardware Quemamos la base de datos Y los códigos de las puertas Se resetean Puto pan comido Bastaría un código por defecto Funcionaría Una noche Una noche en el desierto juntos Y ya sois amiguitos ¿Sabes, Marcus? Venga Ponte de su lado, ¿eh? Que no me interponga Madura de una vez, colega ¿Qué coño me has dicho? Oye, oye, oye Espera Calma, tío Calma ¿Cómo lo metemos dentro? Bueno, ante todo Debemos deshacernos de esta mierda Valiosa propaganda Parad Parad Tíos, parad Dejad la pintura Cuando una de estas cosas se rompe Tidis la recoge de un almacén Oh Esa es nuestra entrada Mmm Qué bueno Bien pensado Eh, guay, Grange Vale, vale Estoy listo cuando quieras Ya Se ha encontrado toda solución Vale ¿Llevas a Junior detrás? Sí Ahí está Vámonos Bueno, ok Improvisamos un premio en la ferretería Es increíble que sea suficiente Para entrar en la mayor empresa De seguridad del mundo Bueno, sin contar el robot De 36.000 dólares Que robaste O sea que según dices Soy el colaborador Clave del plan ¿No? No Lo que digo es que Eres un vulgar Un bandolero ¿Bandolero? Me gusta El bandolero enmascarado Vigila los caminos Al atardecer Siempre en busca De las reliquias más preciadas del reino No hay misión A la que no se entregue El bandolero enmascarado El bandolero enmascarado Y su compañero de gran corazón Y escaso rendimiento El negro desconocido ¿Sabes qué? Retiro lo de bandolero Ahora eres el blanquito enmascarado Vale Ojo porque Esto es zona restringida Hostias No creo que tenga muchos problemas Para encontrar las piezas necesarias En este sitio Tío La de robots Que podríamos fabricar aquí Otra vez será Vale Este tío Ah Que tienen para explotarle Pues venga Pues hasta luego No 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 va a ser hasta luego Necesito Miríjate Estas coordenadas Y jaja el problema Si si Zanja Zanja el problema Hostia la clave Es para desbloquear Vale Voy a ponerme con esa cámara creo A ver He visto un bundle Aquí arriba Hackear Encuentra la caja De circuitos cerrados Bueno vale Ya la buscaré Se puede mover eso Vale A ver Poco a poco ¿Hay alguno aquí dentro? Ah mira Hasta aquí puedo entrar Y ya aquí tengo el robot No deja saltar No deja saltar por aquí Ah Muy bien Muy bien Los enemigos han sido alertados Vamos a montar a este Ya Vale El robot ha vuelto Pero el robot está ahí quieto No hay que preocuparse Vale 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 Marcus pero escondete Vamos a dejar a ese ahí pillado Es que esto está lleno de Es que esta puerta no la puedo abrir Tío Vale Tengo que salir de aquí No 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 tienes que informar nada Tranquilo Buah Como me he colado por esta puerta Que tenía contraseña Si si Todo está en orden Todo tranquilo Tranquilo Que todo está En orden Vale Ya puedo salir Voy a salir a llevarme esto ¿Qué me está viendo? No hay nadie No hay nadie Madre mía con los robots de mierda ¿Cómo la lian? A ver ¿Puedo ir por aquí arriba? Si ¿Puedo ir por aquí arriba? De hecho Diría que hay que ir por aquí arriba ¿Qué haces? No me preguntéis Cómo no había visto ese Pero es que antes Estaba medio aposado Porque me había visto uno Y no me he hecho nada En fin He ido a saltar por aquí Hola Por favor ¿Cómo te has caído Marcus? Si se puede saber Buena pregunta Buenísima pregunta Eso que lo puedo hackear Sí Vale Pero lo importante está aquí ¿No? Busca, busca Vale Llevamos una de tres Sí Sí, sí Me he ido Me he ido No me busquéis A ver Alguna cámara de aquí fuera Y que esta gente Es entretenida Por favor Tenga esta gente entretenida Que venga la policía Tío Porque los matones Parece que no hace mucho Que venga la policía A buscar a esta gente Vale Vale Ahí hay otro Vale Puedo buscar aquí ¿No? Puedo buscar aquí Mientras ese está apagado El otro está dando la vuelta No creo que le dé tiempo De dar la vuelta ¿No? Nada Da la vuelta por ese lado Además Tengo tiempo Tengo tiempo Me voy Me voy Me voy aquí De momento Y a la espera De ver qué pasa con esta gente ¿Ha venido la policía o qué? A ver Engancha alguna cámara No quería enganchar esto Quería enganchar una cámara Esta por ejemplo Ahí ¿Ha venido la policía A buscar a este o qué? Ah Que está haciendo una caja De circuito cerrado Yo como me he colado Por la puerta Ni me he enterado A ver Podríamos abrir eso Es que igual la policía No entra por eso Igual la policía No ha entrado todavía Por eso Porque está la caja Esta de circuito cerrado Que por cierto Debe haber otra Para este Punto de habilidad Que hay aquí Punto de investigación Han detectado Tu saltarín ¿Quién ha detectado Mi saltarín? No mientas Nadie ha detectado Mi saltarín Nadie ha detectado Mi saltarín ¿Dónde está la caja Esta, tío? Aquí ¿Ha habido disparos? Parece que se han picado Con la policía Sí Parece que se ha liado Un poco con la policía A ver Engancha a ese tío Ahí, por favor Eh, no Quiero me echar a esa Que está de pie Y a mandarle a la policía También Atención Código 2 El sospechoso Está involucrado Al asesinato De un agente de policía Tened mucho cuidado Vale, y ahora la caja A ver Recoge el saltarín Que quiero buscar Donde está la otra caja Ah, la otra caja Está aquí abajo ¿Por dentro está? Por dentro Por fuera Ah, está aquí fuera Pues ya está Pues abrimos la caja esta Y nos llevamos El punto de investigación También Claro Sí Y ahora ya iremos A por la otra Pero esto Lo hemos hecho Desde aquí Bastante fácil Saqueamos Y nos llevamos Un punto de investigación Perfecto Y ahora me queda Bueno, queda algún enemigo Todavía por aquí ¿Queda algún enemigo? ¿O son todos robots ya? No, allí queda uno Pero Es que creo que puedo saltar Ha sido mucho problema Y llorándome esto ¿No? La policía está con aquel Hay robots por aquí Merodeando Pero Son robots No debería haber problema Con ellos Hostias Eso no lo había visto yo Pero no sé si es policía Sí, parece policía No deberías disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad